Ok, antes de empezar la clase vamos a realizar la oración el día de hoy. Bueno, como sabemos hoy es el último día del mes de junio, el mes del sagrado corazón de Jesús. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Vamos a decir las intenciones para nuestra oración serán por la paz y la salud en todas las familias del mundo, por todos los padres y madres de familia para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día, por los que se sienten tristes y solos para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante a pesar de los problemas. La reflexión de hoy nos dice, mira siempre el lado hermoso de la vida. Tienes tantas cosas para apreciar y contemplar. Las moscas buscan las llagas, no un cuerpo enteramente limpio. Las abejas buscan las flores, aún en medio de un pantalón. Sé como las abejas, en medio de tanta miseria, mira con atención y descubrirás una pequeña flor que alegrará tu alma. Mira siempre el lado hermoso de la vida. Bueno, aquí nos enseña que a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo malo que pueda pasar a nuestro alrededor, siempre debemos ver el lado hermoso de la vida. ¿Ok? Siempre, a pesar de todo eso, ¿verdad? Y más aún porque Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando nos pase algo malo, también cuando estemos en una situación bonita, Él siempre estará al lado de nosotros, protegiéndonos. Y con esto vamos a decir una oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Pusiste de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Una oración a nuestra Santísima Madre decimos Dios te salve María. Amén. 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vida. Amén. 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 sin confesión, es como mi buena madre, bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te llene, los llene de bendiciones hoy y siempre. ¿Ok? Bueno, vamos a proceder a tomar la lista. A leer con Tiago. Yo soy Tiche. Álvaro Adatena. Jesús Arroyo. Y Anastiazu. Mía Barco. Andri Burgos. Y Anastiazu. Andri Burgos. Dilan Cabello. Dilan. Ok, Dilan. Anthony Sedeño. Anthony Sedeño. Matías Chávez. Sofía Cordero. Presente mis. Arlora Espinosa. Presente mis. Cristel Gaibor. Presente mis. Amaya González. Presente mis. Anette Guales. Presente mis. Oliver Guerrero. Presente mis. Língan. Língan. Presente. Dante Jiménez. Presente. Arianna Lingao. Ariel. Presente mis. Lian Macías. Presente mis. Emilia Mantilla. Presente mis. Jéder Mosquera. Presente mis. Presente mis. Tiago Murillo. Tiago Murillo. Luciano Ocampo. Luciano Ocampo. Estefano Onofre. Estefano Onofre. No se encuentra. Luis Paredes. Presente mis. Luis Paredes. Dana Pérez. Presente. Samantha Pico. Presente. Lidia Reyes. Presente. Ivana Rodríguez. Ivana Rodríguez. Roger Rosero. Luis Paredes. Luis Paredes. Presente. Presente. Ok. Jesús Serrano. Jesús Serrano. Luana Tomala. Presente mis. Tomi Vázquez. Tomi Vázquez. Elías Abregara. Sí. Elías Abregara. Noa Yagual. Presente. Benjamin Sembrano. Presente. Saul Saavedra. Presente. Renata Mina. Renata Mina. Renata Mina. Mati Varaona. Y ese mis. Y Ani Mite. Presente mis. Ok. Ok. Muy bien. Bien. Bueno. Vámonos. Vamos a realizar. Las actividades. Pero. Sin antes. Hacer un repaso. ¿No? De lo que vimos en el día de ayer. Ok. Entonces yo pregunto. Voy a sacar. Todavía. No voy a presentar. Ok. Mosquera. Heather. Please tell me. How to say. Papá en inglés. Como decimos. My father. Father. Thank you. Saul Saavedra. Como decimos. Abuelito en inglés. My father. Ok. Thank you. Very good. Renata. Perdón. Jesslinga. Como decimos. Hermano. Hermano. En inglés. Jessly. ¿Sí se encuentra? Tiago Alarcón. Tiago Alarcón. ¿Cómo decimos? Hermana. En inglés. Hermana. En inglés. Tiago. ¿Sí? ¿Sí? Voy a pensar. ¿Cómo? ¿Sí? Voy a pensar. ¿Sí? Ok. Lian Macías. ¿Cómo decimos? Hermana. En inglés. Hermana. En inglés. En inglés. Ok. Bien. ¿Cómo decimos? Tío. En inglés. Tío. Uncle. Yes. Very good. Uncle. No hay agua. ¿Cómo decimos? Tía. En inglés. Sí. ¿Sí está Noah? ¿Sí está Noah? Ok. Entonces, ¿cómo decimos tía en inglés? Ah. Yes. Thank you. Matías Chávez. ¿Cómo decimos primo en inglés? Go. Go. Oh. 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 Cousin. Yes. Cousin. Thank you. Por acá, veamos. Emilia. Perdón. Amaya González. ¿Cómo decimos? Abuelita. En inglés. Good morning, Tiago Murillo. Good morning, Tiago Murillo. Allá. Grandmother. Thank you, Emilia. Lindau. ¿Cómo decimos mamá en inglés? Mother. Ok. Very good. Muy bien, chicos, ¿no? Entonces, sabemos que the member of the family, we have the one father, grandmother, father, mother, mother, dígame. Esto no dijo niño. Yo también me de clase. ¿Cómo? Ok. We have brother, sister, aunt, aunt. Ah, nos faltó uncle and aunt. Ok. Entonces, vamos a compartir la actividad que vamos a hacer ahora. Ahora. Ok. We have, this is an activity in class, complete the text. We have my family. Ok. This is a text. You have to complete the text. Vamos a completar el texto. Ok. Por ejemplo, there are persons in my family. Como nosotros ya sabemos los números, ¿verdad? From one to ten, significa que vamos a contar a nuestras, a nuestra familia y vamos a a poner el número de personas. Por ejemplo, in my family, there are five persons in my family. Ok. Entonces, usted va a contar a su familia, va a contar mother, father. Si usted vive con sus abuelitos, también nos va a contar. Ok. Y va a poner the number here in this place. Ok. Aquí va a poner the number. En letra. Ok. Lo vamos a poner en letra. Si yo tengo en mi familia cinco integrantes, entonces yo voy a poner there are five persons in my family. Ok. Pero en su caso no creo que haya cinco, o al menos no queda haber menos, o ha de haber más. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer al completar el texto. Dígame, ¿me va a preguntar algo? ¿Qué es lo que vamos a hacer al completar el texto? ¿Qué es lo que vamos a hacer al completar el texto? ¿Qué es lo que vamos a hacer al completar el texto? ¿Qué es lo que vamos a hacer al completar el texto? Yo y mi hermano y mi mamá y mi papá somos cuatro. Ok. ¿Y cómo decimos cuatro en inglés, Athena? Four. Yes. Significa que usted aquí en la primera oración vamos a poner there are four. ¿Ok? Yo tengo sola a mi papá y a mi pelita. Ok. ¿Solo ustedes dos? Yo tengo a mi tía, a mis dos primitas, pequeña, y a mi papá y a mi otro papá y mi otra mamá. Y mi mamá. ¿Y cuántas personas son? Te las debe de contar, Matías, ¿no? Cuando usted las cuente, entonces usted va a poner el numerito aquí, ¿no? Pero en letra. Lo vamos a poner en letra. ¿Ok? Entonces Matías me dijo como algunos. Conté como unos ocho. Entonces usted va a poner ahí. Sí son ocho, ¿verdad? Sí. Maestra. Por eso primero hay que contar, ¿no? Hay que contar a nuestra familia. Puede ser con ayuda de nuestra mamita o el papito, ¿no? Que nos ayude. Y vamos a poner aquí la cantidad en letras. ¿Ok? En mi caso, there are four persons in my family. ¿Ok? Maestra. Fíjame. Yo tengo mis dos hermanas y mi mamá. Ok. Significa que son cuatro personas. Four persons. Entonces usted va a escribir aquí. There are four persons in my family. ¿Cómo? Ok, Emma, ya vamos a trabajar, ¿ya? Después vamos a preguntar. Primero vamos a trabajar y a escribir. ¿Ok? Repito. La primera oración usted va a contar a los integrantes de su familia. ¿Ok? Una vez que los cuente, entonces los vamos a poner aquí en letra. Obviamente en inglés. En mi casa hay, hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah. ¿Cuántas personas? Seven persons. Ok, Elias. Entonces significa que usted aquí va a escribir seven persons. ¿Ok? Mígame. Acá somos cuatro. Cuatro. Entonces usted ya sabe, ¿verdad? Cómo decimos cuatro en inglés y lo vamos a escribir aquí. ¿Ok? En este caso, bueno, ya todos me imagino que han de haber contado a los integrantes de su familia y los vamos a poner aquí en letra y obviamente en letra, ¿no? Dígame. Aquí somos four. Four. Ok. Entonces usted lo va a escribir aquí, ¿no? There are four persons in my family. En la segunda oración, my mother's name is, va a poner el nombre de su mamá. My mother's name is, y usted va a colocar aquí el nombre de su mamá. Your mother. ¿Ok? Entonces, yo voy a completar, esta es mi información personal, ¿no? Entonces yo voy a completar con mi información personal y usted también va a completar con su información personal. My mother's name is Gina Arevalo. ¿Ni dónde tenemos que escribir el numerito de, el numerito? En la primera oración, there are persons in my family. ¿Ok? Usted va a contar los integrantes de su familia. ¿Cuántos son, no? Y lo va a poner aquí en numerito. En letra, perdón. Ok. The next sentence, my mother's name is, y va a poner el nombre de, usted ya sabe, ¿verdad? Mother. ¿Cuál es el nombre de su mamita? Y lo va a escribir en la segunda oración. Yo ya escribí el nombre de mi mamá, my mother's. My mother's name is Gina Arevalo. ¿Ok? Entonces vamos por la segunda oración. Todos deberíamos ya escribir the name of my mother. ¿Ok? Dios, el nombre de su mamá, my mother's name is Jorge. Amén. 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 ¿Qué es Daddy, Miss? Daddy. Ok, vamos a ver qué está. Daddy es un sinónimo también de Father. Ok. Podemos decir My Father's name is o también podemos decir My Daddy. Father es papá, pero si nosotros queremos decir lo que es más cariño, papi, decimos Daddy. Ok. Aquí nosotros cómo llamamos a nuestro papá. Decimos Hola papi o también podemos decir Hola papá. Ok, en mi caso yo siempre le decía a mi papá Papi, ¿no? Hola papi, ¿cómo estás? Buenos días papi. Ok, entonces papi es el significado Daddy. ¿Ya? Y en la forma... Mi papá, mi mamá se llama Yadulina Adriana. Ok, entonces eso usted lo va a escribir en la segunda oración. Ok. Mi papá se llama José Mauricio. Muy bien. Entonces eso usted lo debe escribir ya en la tercera oración. Ahora vamos todos por la tercera oración. My Daddy's name is... Ok, entonces yo ya estoy poniendo los... Estoy poniendo los... 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 Los nombres, los números. Ok, entonces... Vamos a continuar, ¿verdad? Abajo vamos a poner My Mother's Name is... Y va a poner el nombre de su mamá. My Mother's Name is... Dígame. Ok, Ani. Y la tercera oración tenemos My Daddy's Name is... Y va a poner el nombre de su papá, ¿no? El nombre del papito va aquí en la tercera oración. My Daddy's Name is... Ok, vamos a completar porque voy a preguntar, ¿no? Yo me llamo Marco Lozano como usted se llama Mariela Lozano. Así es. That is my father's name. Marco Lozano. Gracias. Ok, en la siguiente oración tengo I have sisters and brothers. Ok, aquí en cambio vamos a poner el número en letra también. Ok, ¿cuántos hermanas y cuántos hermanos yo tengo? Por ejemplo, I have... Sí. Yo tengo una hermana y uno hermano. Ok, entonces, ¿qué le vamos a poner aquí? Si no tenemos hermana, bueno, no pongamos nada. Pero si tenemos hermanos, en este caso, bueno, yo no tengo hermanos. I don't have brothers. Yo no tengo hermanos, es por eso escribí ceros. Ok. Puede dejar en blanco o puede poner... Puede preferible que deje en blanco, ¿no? Y acá, and brothers, en este caso, yo no tengo hermanos, significa que voy a dejar el espacio en blanco. Y parece que usted sí ha de tener brothers or sisters. Ok. Entonces, aquí va a poner el número de hermanas y el número de hermanos. Ok. Brothers or sisters. Yo tengo una hermana y dos hermanos. Ok. Porque la otra hermana soy yo. Ok, entonces, usted debe poner I have two brothers. Ok, pero vamos a poner en letras, ¿verdad? Y si tiene hermanas, bueno, si no tiene, ya sabe. No vamos a dejar en cero o en blanco el espacio. ¿Quién? Yo tengo dos hermanas. Two sisters. ¿Ok? Entonces, usted lo va a escribir aquí. Por ejemplo, Heather Mosquera, tengo entendido que tiene un hermano. Heather. Entonces, usted aquí va a poner one brother. Para que... Dígame. Que yo tengo una hermana y... Y también tiene un perrito, ¿no? Ahí lo escuchamos. Ok, entonces, eso es lo que va a poner. Miss. Dígame. Yo tengo un perrito que tiene puras garrapatas. Pero hay que cuidarlo, no hay que bañarlo. Así como nosotros nos bañamos, a los animalitos también hay que bañarlos. Porque ellos también se ensucian, ¿verdad? Ellos también tienen... Hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que bañarlos también. Porque ellos se enferman. Ellos también se enferman. Si tienen garrapatas o pulgas, ellos también se enferman. Dígame. Sabía que una vez mi conejito, cuando se fue mi hermana, y me dejó sola con el conejo, el conejito estaba enfermo. Oh, conejito. También tenía conejito. Gracias. Ok, vamos por la cuarta oración, ¿verdad? There are... How many persons are there in your family? The name of your mother. The name of your father. How many brothers and how many sisters do you have? I live in a... Aquí lo que vamos a poner... Bueno, si tenemos una familia grande, ok, entonces vamos a poner... In a big family. Ok. Big family. I live in a big family. Yo vivo en una gran familia. Todos vamos a poner esta de aquí, ¿ya? Todos vamos a poner esta palabrita. ¿Por qué yo no tengo tantas familias? No importa, Maya, igual vamos a poner, ¿ya? Igual, nuestra familia es grande, ¿no? Así seamos pocas, si seamos de dos o tres personas, igual mi familia es grande. Yo la considero grande, pensando en tener muchos integrantes, pero yo la considero grande. Y yo tengo abuelitos, primos, tengo tíos. ¿Y cómo hacemos todos en inglés, Annie? Ok. The leader of my family is... ¿Quién es el líder de su familia? Puede ser su mamá, your mother, o puede ser su papá, ¿verdad? Your father. Sí, mi papá y mi mamá lo han sobrado, por eso no dos mujeres. Ok. Entonces aquí vamos a poner, the leader of my family is... En mi caso, voy a poner my mother. Ok. Usted puede poner aquí my father, puede poner my mother. Ok. Miss, el líder es mi tío. ¿Cómo? El líder es mi tío. Ok. ¿Cómo vamos a poner aquí entonces? Tío inglés. My... Yes, very good. My uncle. Él es el líder de su familia. Ok, muy bien. The leader, en cambio, in my house, my family, the leader is my mother. Ok. Entonces, me imagino que vamos por la última línea, ¿verdad? El líder es mi tío. Ok, muy bien. Teacher, ¿puedo ir al baño? Ok. Gracias. ¿Por dónde vamos? Mi, ya puse que... Yo puse mi tío que es Anjo. Ok, Mario. El líder. Ok. Ok. El líder es mi tío. Mi. Dígame. El líder. Sí. Ok. Muy bien, Mía. Ok, Mía. Ya que usted terminó. A ver, lea. There are... How many persons in your family? ¿Cuántas personas? Ten. ¿Cómo? Ten. Ten. ¿Cuáles son, señor? Ok. Your mother's name is... Bianca Moreno. Ok. Your daddy's name is... Cristia. Your daddy's name... El nombre de su papá... Vaco... Cristian Barco... Cristian Barco. Cristian Barco. Cristian Barco. And what about the sisters and brothers? Do you have sisters? Sí. Mire. 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 How many sisters do you have? Ok, Emilia. One brother. One brother. And sisters? You don't have sisters. No tiene hermanas. Me. Tengo un hermanito. Ok. One brother. And what about the leader of your family? Who is the leader? Mi familia. ¿Cómo? Family. Tu familia. Ok. Thank you, Mía. Very good. Ok, Amaya. Very good. Por acá. Vamos a preguntar también por acá. A ver. Emilia Mandilla, que ella ya terminó también. Ok, Emilia Mandilla. How many people are in your family? ¿Cuántas personas hay? Ok. Ok, rápido, rápido. Te pide permiso. Pide permiso. Emilia. Pero no puedo tener poquizora. Ok, muy bien, chico. Four. Me deja llevar. Mírense, pocos papeles. Ok, Emilia. Ok, Emilia. And what is four? Ok. What is the name of your mother, Emilia? Maestro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tengo. Yo tengo chú. Oye, no. Aquí no es otra. Ok, Emilia. La escucho, ¿no? Hola. The name of your mother, Emilia. No lo escuché. Ok. And the name of your father. What is the name of your father? La mamá y Karina. ¿Qué es la mamá? Ok. Four brothers. And what about sisters? No sisters. No. Ok. And the leader of your family. Who is? Who is the leader of your family? My father. Your father. Thank you, Emilia. Very good. Ok. Saúl Saavedra. How many people are there in your family, Saavedra? ¿Dónde estás? Dígame, Dante. Father. Pequeña. ¿Cómo? Yo tengo una familia pequeña. ¿Cómo le escribes pequeña? Ok. Si vamos a decir pequeña, entonces vamos a poner small. Ok. A small family. En casa de que sea pequeña. Bueno, que yo les dije que pongan todos big, aunque seamos pocos integrantes, pero para uno la familia debe ser grande, ¿no? No en cantidad, más bien en calidad. Ok, Saúl. Lo escucho, ¿no? There are... How many people are there in your family? My father. Ok. En letras, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos integrantes? Cuatro. ¿Y en inglés? Four. Four. Four persons in your family. What is the name of your mother? ¿Cuál es el nombre de su mamá? What is the name of your mother? Emily. Emily. Ok, very good. And the name of your father? Chris. Chris, ok. Do you have brothers or sisters? ¿Tiene hermanos o hermanas, Saúl? No. No. O sea que usted es el hijo único. Hola. Dígame. Yo solo tengo a mi papá. Solo tengo aquí a mi papá. Ok, Dante. O sea que usted y su papá no más viven. Bueno. Una familia de dos. Ok, bueno. Muy bien, Charlotte. Ya estoy revisando. Entonces los demás me imagino que también están... Han terminado la actividad, ¿verdad? Mi mamá se llama... Mi mamá se llama Elisa, que lindo. Ok, Charlotte. Nos queda menos de un minuto, chicos. Nos queda menos de un minuto. Al regresar vamos a hacer una actividad online. Significa que le voy a enviar por el chat un link y usted debe de dar click. Vamos a escribir The Member of My Family. Ok. Mi papá se llama Libán y mi mamá se llama Rosal. Ok, Matthew. Matías Chávez. Estoy ya viendo sus trabajos. Muy bien. Mosquera. Macías. Ok. Muy bien, chicos. Entonces ya saben, nos volvemos a conectar. Ya faltan segundos para que se termine aquí la conexión en Zoom. Y al regresar les voy a mandar el link para trabajar una actividad online. Ok, Reyes. Muy bien.